La bala entró por la espalda y se perforó el plumón. Encontraron el arma. Una pistola semiautomática, utilizada por la Barmacht. Los nazis. ¿Qué es esto, Horacio? No sé. ¿Qué te olvide? Yo ya te digo que me pegó, que es un violento y vos, pobrecito, tolito, tolito, tolito. ¿Qué te pasa? Te calienta, no entiendo. El tío de mi marido. Te amo, neta. Perdón, porque esa bala era para mí. ¿No te das cuenta que no se están matando por nada? Segundo, ¿lo viste a tu papá? No, no se nota. ¿Y eso? Los resultados de la tomografía. Argentina, tierra de amor y venganza. Miércoles 23.15 por el 13.